Como mi cuerpo bailó, al compás de Radio Reloj, que bien como mi cuerpo bailó, al compás de Radio Reloj... ...de flora y fauna de Puerto Rico, que han sido realizados por una persona a quien conozco de hace mucho tiempo, principalmente sus hijos, el señor Norman Hopgood... ...quien se ha dedicado a investigar y a filmar estos documentales educativos sobre naturaleza y vida silvestre de Puerto Rico. Y esto ha sido tremendo. Me hizo llegar alguno de esos audiovisuales, preparados muy profesionalmente, y lo tengo aquí conmigo. Buenas tardes, Norman, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. Agradezco mucho la invitación que me hace a tu programa. Toda persona que se preocupa por Puerto Rico y por las cosas nuestras, pues merece la pena conocer un poco de lo... que la gente conozca de lo que está haciendo. Bueno, ya lo creo que sí. Pues déjame decirte que yo descubrí las flores silvestres, aunque hace millones de años que existen, en Hayuya, un fin de semana que fui con mi familia... Y salí por la mañana con... a dar un paseo y me encontré con esas flores silvestres que yo nunca había visto. Y de ahí, pues comienzo yo, cogí, tomé mi cámara, fui a buscarla y empecé a tomar fotos, muchas de las cuales salen en estos programas. Y creo que... bueno, después de eso me uní a la Sociedad de Historia Natural de Puerto Rico, y ahí fue que yo aprendí realmente la necesidad que hay de que sepamos más sobre nuestra flora y fauna. Y así, pues, dándole... aprendiendo a quererla, pues vamos a defenderla. ¿Y cuántos ha hecho? ¿Cuántos documentales ha hecho? Bueno, tengo seis documentales hasta la fecha, y se trata de alguno... por ejemplo, de Tinglar, el Tinglar desde el momento que comienza a hacer su nido... ¿Qué es Tinglar? El Tinglar es un... Una tortuga marina. Una tortuga marina, la tortuga más grande que existe en el mundo, y aquí, increíblemente, cuando yo le digo a la gente, mira, esta tortuga anida en piñones, en piñones, pues sí. La tortuga más grande del mundo. Del mundo. Anida por aquí. Yo había escuchado una de las tortugas gigantes de los Galápagos. Pues, si son las más gigantes que pueda haber, tienen que ser Tinglar. 800 libras, dicen aquí. Exacto. Pues mira, se están acercando a las playas, porque, por ejemplo, de la playa de Ocean Park, canidaron casi frente a mi casa, tres tortugas el año pasado. Mira, ¿y usted tiene eso fotografiado? Bueno, eso está en video. En video. En video. En video, todo eso en video. En María. Entonces, también están los Cobos de Isla de Mona, que casi nadie tiene oportunidad de ir a Mona, pero que el Cobo este... No es Cobo Santa Rosa, ¿sabes? Ese es de Mayagüe. Este es de Isla de Mona. De Isla de Mona. O sea, pues esos Cobos una vez al año van a desovar y es un espectáculo... Es que son miles y miles y miles. Miles y miles. Y ahí salen los miles de Cobos, es por la noche que van a desovar. Entonces, también hay uno de Flores Silvestres que es una cosa bellísima. Yo tuve la fortuna de que Marta Romero, eso se hizo hace 17 años, y Marta Romero me recita poesías, poesías bellísimas, alegóricas a la campiña, a lo que está sucediendo. Y son todos poemas de puertorriqueños. Qué cosa más bonita. Entonces, también vi por ahí que tiene algo sobre la Laguna Tortuguero. La Laguna Tortuguero, me enamoré de la laguna. Es la cosa más bella y casi nadie sabe que existe tanta belleza en esa laguna, de flora y fauna. ¿Ahí hay cocodrilos? Hay cocodrilos y aparece la pesca de cocodrilos en el programa este. Pero muchas experiencias, por ejemplo, aparece en los murciélagos de Cueva Tortuguero, que está aledaña a la laguna. Y entonces, pues, una experiencia mía, pues, yo entro en la cueva con mi cámara y empiezo a caminar todo oscuro y prendo mis luces de la cámara. Y de momento se me ocurre mirar hacia abajo a donde estoy pisando y había miles de cucarachas. ¿Ves? Yo le tengo... Yo le tengo parico a la cucaracha. De momento yo dije, bueno, ¿y qué voy a hacer aquí? Este, si una cucaracha se me sube por los pantalones... No, la cámara se va. Pero no, me... Dije, para mí, yo tengo un trabajo que hacer. Los visuales en la cueva, este, los murciélagos. Y entonces, pues, dije, voy para adelante y así lo hice. Y sale muy lindo, dice... Entonces... ¿Tiene algo también sobre las gaviotas oscuras? Las gaviotas oscuras de Culebra, pues, ese fue un trabajo muy bonito. Sobre las gaviotas que casi nadie las conoce. Viviendo en Culebra, casi nadie las conoce. Entonces, este... Uno sobre Isla de Mona, en general, Isla de Mona es una belleza lo que hay allí. Hay muchas flora y fauna. Hay iguanas. Iguana, la iguana esa, la iguana de Mona, no la hay en ningún otro sitio en el mundo. ¿Y hay cerdos allí? Hay cerdos, hay cerdos salvajes allí, sí. Y la cacería se permite cierta época del año. De cacería de cerdos y cabros. Entonces, también está, este... El de Isla de Mona es interesante porque tiene allí, este... Petrogrifos y pictografía. En cueva y fauna y flora de allí, claro, cactus, varias clases de cactus y está también el faro, que es un faro centenario construido en los talleres de Eiffel en Francia. Y es una reliquia y bien, pues... Son cosas que la gente no conoce y que vale la pena que conozcan. Y audiovisuales del Caribe incorporan una entidad sin fines de lucro, sin fines de lucro. Y los que interesen estos audiovisuales los pueden llamar al 726-5875. Y por vía fax al 726-5875 también que pueden pedir lo que se ponga en fax. Y pueden, pues, llenar una solicitud para que obtengan estos tremendos audiovisuales que pueden ser educativos muy buenos para los niños y para los adultos, para todo el que quiera conocerlo a Puerto Rico. Estos audiovisuales tienen la virtud de que se interesan, es interesante para niños de grados primarios y universitarios, además de personas mayores. O sea, es de interés para todo el mundo. Y yo, pues, lo que persigo con estos visuales es que la gente aprenda a querer nuestra flor y fauna, porque solamente queriéndola vamos a aprender a cuidarla y a conservarla. Yo le felicito, don Norman, porque esto es una labor de un amor increíble. Y le felicito, porque yo sé que usted tiene que haber disfrutado muchísimo de eso, pero además de disfrutar, pues, ha hecho posible que muchas generaciones, pues, conozcan cosas que jamás iban a ver. Y vamos a darle las gracias también a Smith, Klein y Beckchen, que han sido los que ayudaron, ¿verdad? A oficiaron esto. Pues, felicitamos a don Norman por esta iniciativa tan hermosa. Y antes de hacer la pausa, repetimos nuevamente el teléfono, 726-5875. Vamos a hacer una pausa y regresamos en De Eso Llegué a Hablar. Que bien como mi cuerpo bailó, al compás de radio al reloj. Que bien como mi cuerpo bailó, al compás de radio al reloj. Que bien como mi cuerpo bailó.